¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un temita de Niaco. Esta vez es un artista diferente, veníamos reaccionando mucho a temas de Gnosis. Y en esta ocasión un temita de Niaco a pedido de uno de los miembros del canal, gente. En esta ocasión lo pidió Rodri, así que un saludo para Rodri y para el patrón que es un miembro del canal. Y bueno, vamos a reaccionarlo ya que lo pidió el gran Rodri, que es una mirada de Niaco. Producido por Cabo Beats, es de la serie Oshinoko, Kana Arima. Cálculo de Kana Arima es la protagonista, este personaje del anime. Me vi Oshinoko, me vi, creo que dos capítulos, me vi, tres. La verdad, el primer capítulo es brutal. Una bestialidad, creo que después pierde un poco de calidad, pero lo tengo que seguir viendo. Voy hasta el segundo capítulo, después lo dejé, quedó ahí. No tengo todo descargado, pero ni lo vi, no tengo tiempo, gente. Bueno, ya cuando pueda lo voy a terminar de ver. Bueno, temita de Niaco, acá está la letra, edición y miniatura por Niaco, letra escrita e interpretada por Niaco, beat, bueno, por Cabo, y anime Oshinoko Kei. Vamos a reaccionar a este temazo, seguro que es temazo de Niaco, porque tiene linda voz Niaco y sabe cantar, así que vamos a ver qué nos trajo. A ver si está a la altura del anime. No, ya empezó con todo. No, en inglés todo. No, suena bastante bien. No, suena bastante bien. No. No, no. 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 no paré de avanzar nada tengo para destacar yo sé que soy una más tengo una falta de identidad pero esto tengo que explotar un talento que empecé a forjar que puli debe brillar de cada caída me levanté por una década y sigo en pie de que no estante no decliné seguí con esta fuerza gané me voy a pasar solo por esta vez posa tu mirada en mí con una ley suficiente para ser consciente que tengo algo que relucir entregaré mi cien el color cambiaré me daré conocer mi luz será desplandeciente me daré qué bien suena solo una mirada necesito todo el mundo me verá brillar y eso me en humillar no deja de relumbrar siempre la voy a apoyar es espectacular solo una mirada necesito y seré tu estrella solo una mirada necesito está bueno suena bastante bien solo una mirada necesito muy bueno me gustó me gustó hace rato no he reaccionado un temita la verdad me gusta el flow que tiene la melodía bueno la letra está buena para el personaje creo que no aparece tanto igual en el anime el personaje yo recién voy a dos capítulos así que lo tengo que terminar de ver el anime lo que apareció es una actriz con envidia del prota pero después se enamora del prota algo así pero bueno la letra se centró más que nada en en el esfuerzo y la dedicación del prota va del personaje del personaje este en el anime para poder ser actriz quería actuar y no se centra tanto va no se centró en nada en el amor de lo que siente ella por el prota así que me gustó me gustó eso algo un poquito diferente a lo habitual y bueno me gustó un un siete y media me gusta su voz me gusta su voz y me gustan los temas de Niaco están buenos los temas son bastante bien siempre gente no se olvide que en mi opinión y la puntuación que doy es respecto a los temas que he escuchado de Niaco y sé que tiene otros temas que son brutales con un siete y medio para mí está bien después tiene otros temas que son una lectura así que ustedes les ponemos un puntuación y me dirán que les pareció diganme que quieren que reaccione y nos estamos viendo gente espero que les haya gustado bye bye